hola chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal aviario periquitos y exóticos jesús en esta ocasión les muestro esta voladera que sí está un poco grandecita como pueden ver este se ve un poco sucia de abajo pero es puro el pizcle que ellos mismos tiran casi popos o ceses no tiene solamente es puro el pizcle que ellos mismos tiran y en esta ocasión les quiero mostrar que si se puede criar en voladera es difícil criar periquitos en voladera si es difícil cuando la verdad este las parejas que tienes no coinciden entre ellas mismas o sea que por decir las hembras pelean entre ellas no coinciden entonces es difícil yo en esta jaula o en esta voladera no sé si se fijaron en uno de los vídeos últimos que había subido aquí a mi canal anteriormente tenían esta voladera eran cuatro parejas y tenía varios yotes y ahora como pueden ver solamente tengo esta esta pareja de azules que esta es una no sé como que una pío y el pajarito que es el macho es un azul clásico esta pajarita ya está entrando en celo como si la pueden ver miren el pajarito tiene la cera del pico bien azul y la pajarita si la pueden ver tiene la cera ya súper café ellas nada más les pongo un kiote y ellos van a empezar a parearse van a empezar a tener sus huevitos y todo pero esta pareja la pienso cambiar de aquí pienso dejar solamente a este a este verde que es en un verde pío en césped ese que está ahí y voy a dejar con la mamá que es una blanca déjame ver si las puedo enfocar esta esta blanca esta albina ya tiene sus dos crías aquí en el kiote como les puedo les digo este ya los la sacó aquí en la voladera pero ella sí es compatible con esta pareja de periquitos que están ahí abajo déjeme ver a ver si se pueden enfocar los pichones que no creo pero pero no es que está están muy 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 chiquitos están ahí pero todos están muy chiquitos no se alcanzan a ver muy bien entonces este no tienen apenas como un día dos días de nacidos creo y esta periquita albina la verdad me salió bastante buena esta miren como pueden ver ellos son los papás de los periquitos de los prisiones que están ahí les voy grabando grabando también la evolución de los periquitos como van creciendo como van van este evolucionando día a día se lo voy grabando esta periquita blanca la que les mostré solamente puso dos huevos y se echó duró 18 días y sacó los dos prisiones los dos están fecundados y ahí están los pichoncitos entonces esta pareja azules la voy a cambiar de jaula y se lo va a estar mostrando en otro vídeo lo voy a estar mostrando o si en la jaula que les voy a poner porque quiero sacar crías con esta parejita tengo otra parejita cortada en otro vídeo les voy a mostrar otras dos parejitas y les voy a estar diciendo cuál es la que voy a sacar de cría en la voy a meter a la voladera grande que tengo a mis espaldas y voy a poner a esta parejita en ese lugar para ponerlos a criar es muy fácil de empezar a crear los periquitos es muy fácil son muy dóciles estos para estos pájaros son muy bien se reproducen muy fácil y rápido solamente teniendo de su agua su comida su calcio y a veces su lechuga como pueden ver ahí ustedes pueden sacar bastante bastante pajaritos pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy esperando que les haya gustado si te gustó el vídeo dale un like deja sus comentarios debajo de aquí en la sección de comentarios suscríbete y clique a la campanita de notificaciones para cada vez que suba un vídeo seas el primero en que lo en que te llegue y lo veas y pues sin nada más que decir se despide su amigo jesús del aviario periquitos y exóticos y nos vemos hasta la próxima